Bueno, en el centro de Zapopan, cada fin de semana prácticamente hay lugares que se convierten en una pista de baile. La música de los ritmos latinos suena al paso de los paseantes del andador 20 de noviembre en Zapopan. Es Javier Hernández, que con una simple bocina pone sabor a todo el que se quiera unir a este grupo de baile sui generis, que acepta a todo el que va llegando en el momento y quiera sacar sus mejores pasos. Javier Hernández, fundador de este movimiento, nos platica cómo nació este grupo. Este baile ya tiene más de 15 años, porque antes era danzón también, y ahora ya se metió en baile latino. Javier, con orgullo, nos platica qué emoción le genera organizar estos bailes. Una sensación que se siente muy bonita porque el baile es muy bonito. Luego es sano y es algo que te quita el estrés, porque hay mucha gente que viene y baila y se siente a gusto y se va a gusto y vuelve a venir a bailar porque fue de su agrado y de sentirse bien e irse a su trabajo bien relajada por el baile. Los sábados y domingos desde las 6 de la tarde y hasta las 9 de la noche, toda persona que viene a caminar por el centro de Zapopan puede unirse a bailar sin ningún costo, sacando hasta los pasos prohibidos. Para Imagen, Charlie Saucedo.